¡Suscríbete al canal! No es el que a mí me gusta porque yo no puedo hablar de mis cosas, entonces ahora lo veo en mi mundo todo el tiempo y en varias revistas, entonces digo, perdón, y hablando de mí, o salta siempre cosas de mi tema. Salta, porque lo tienen ahí todos, yo me doy cuenta que la gente en vez de preguntarle si el dólar va a subir, quieren preguntarle de vos, eso es aquí. No sé a quién te estás refiriendo. No, 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 el Chusmería Popular, un día lo vi en un programa, hacía poco que habían cortado, no sé si era Maju, no te voy a preguntar por Luciana Salazar, no, dijo el tipo, estaba muy serio hablando de otras cosas, de lo suyo. Pero esta persona que te digo, o sea, me molestó esas cosas porque justamente él en su momento se pidió que no se tocara más este tema, entonces vas y vas de comer en cierta forma. Entonces, bueno, como nosotros estábamos callados, cuando yo me fui a Miami, después de, me acuerdo de la entrevista con Jorge Rial, yo me fui a Miami en su momento, y bueno, a tomarme unos días de canso, y bueno. Y ahí cortó, él cortó. No, no, él no sé, me parece que no, por eso este enojo con esta persona fue justamente por decir, bueno, pediste que no se hablará más del tema, te veo que salís en todas las revistas, que te vas a programas que no es tu rubro, y te preguntan cosas de mí, entonces, ¿cómo es? Entonces se llegó a otro acuerdo de que él dijo... Nadie hable de nadie. No, y que él se va a ir a sus programas que son los que le corresponden a él. Y la política, y vos venís a los programas de espectáculos. Eso lo decís vos. Digo yo. Igual está muy bien. ¿Es así? No entendís bien. Puedes llegar a ser. No entendís bien. Sí, no, no, no. Pero es así, Lulín. Puedes llegar a ser algo así. Estás misteriosa, te digo, Lulín, no te entiendo. Pero bueno, está bien, pero yo quiero saber cómo cortan. ¿Cortan por teléfono? Vos no estabas, estabas en Miami. No, no, en su momento, mirá, se cortó, yo lo hice público cuando tomé la decisión. Yo en realidad la decisión ya la tenía, ya venía unos días antes ya planteándola la decisión. Pero fue bastante tiempo que estuvieron aquí. Sí, 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 en su momento sí. No llega un año, pero sí. Bueno, bastante. Bastante. Sí, el tema es que, bueno, nada, sí, debe ser tal vez con la primera persona yo no terminé bien en mi vida. Ah, miedos, ¿eh? Pero sí. Porque normalmente siempre quedás como amiga, ¿no? Sí, sí, de hecho yo soy muy retroactiva. Está bien, está bien. No, digo, a veces tenés segundas vueltas con personas que tuviste. Claro. Bueno, con él hubo segundas vueltas también. Sí, y ahora nada. No, digo, a veces tenés segundas vueltas.